COIN acogerá la tercera concentración andaluza canina el próximo fin de semana en la nave del SACAP. El sábado por la tarde se celebrará un concurso regional y el domingo desde el mediodía los asistentes podrán disfrutar de cuatro exhibiciones de perros adiestrados y de rescate de las unidades caninas de los cuerpos de seguridad del Estado, entre otros profesionales. También habrá exposiciones, talleres, sorteos y servicio de barra. El evento está abierto a todas las personas que quieran participar con sus perros. Invitamos a todas las familias, tenemos una zona infantil, pinta cara, tenemos nuestra barra para tomar un aperitivo y sobre todo que vaya la familia con su mascota. Muchas veces se presentan allí con el niño, ay yo no sabía si podía traer mi perro o no. Pues claro, este es un día para llevar a tu perro, pasearlo, mostrarlo y sea un día en familia. Este año se recaudarán fondos para financiar un proyecto de creación de un centro de terapia para perros de alerta médica. Desde la Sociedad Canina no dudamos en adherirnos y en sumarnos a este fin de semana tan especial para los que amamos el mundo del perro, para los que amamos la cinofilia. Y poner nuestro granito de arena celebrando un concurso regional en el cual van a haber perros de toda Andalucía, incluso fuera de nuestra comunidad, que vendrán a participar en un concurso de morfología, de belleza. Desde la Concejalía de Participación Ciudadana se anima a todos los vecinos a que acudan a esta cita solidaria y animada para los aficionados a los perros. Me gustaría animar a todos los coínos y a todos los ciudadanos de alrededor a que escriban sus perros en esta concentración, que todos pueden participar. Bueno, el domingo también habrá exhibiciones, tienen distintas exhibiciones que siempre nos llaman muchísimo la atención y que el año pasado ya tuvo un éxito. Y bueno, desde el Ayuntamiento seguimos colaborando con este tipo de eventos y con este tipo de actos para que todas las asociaciones puedan cubrir sus necesidades y puedan recaudar fondos para poder continuar con su labor.